Hoy, en este contexto tan difícil, nos propusimos estar más cerca. Capitalizamos 10 años de trabajo en programas de hospitales para ayudarte. Para estar ahí, junto a los que más necesitan. Para cuidar a quienes nos cuidan. Por eso, junto al Ministerio de Salud, con nuestro programa de mejora en hospitales y a través de nuestras sucursales de todo el país, nos contactamos con hospitales y centros de salud de 12 provincias. Destinando 75 millones. Atendiendo las necesidades más urgentes. Equipando 72 hospitales. Logrando ser protagonistas responsables de todo el proceso. Ayudando como nos gusta ayudar. Relevando las necesidades. Llevando adelante la compra de insumos. Entregando personalmente a través de los gerentes de cada localidad. Creando valor. Generando vínculos. Estando cerca.